Saludos internautas. La vida. Sabemos exactamente qué es lo que está vivo y lo que no. Es algo que parece de sentido común. Todos afirmaríamos que un caballo es un ser vivo y una silla no. Un pez está vivo y una roca no lo está. Aunque cuando pensamos en elementos más extraños como los virus, la cosa se complica. La definición de vida es la capacidad de nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. Esto implica todo el reino animal, vegetal, como las plantas, protistas, arqueas, bacterias y hongos. Todos los seres vivientes conocidos poseemos vida por un tiempo y luego la perdemos. Como si fuésemos pompas de jabón que nacen, generan más burbujas y finalmente se desvanecen en la nada. Lo más relevante de ello es que la vida no decrece por el tamaño de la criatura. No por ser más pequeño tienes menos vida. Esto quiere decir que la vida es un estado físico y no el organismo en sí. Una bacteria no está menos viva que una jirafa. Algunos consideran a los virus como simples sustancias químicas en las que su única función es la reproducción intracelular y con necesidad de un anfitrión. El fuego, según como lo mires debería estar vivo. También nace, se reproduce y muere. Y siempre necesita de un material y oxígeno para reproducirse. Así que la línea que separa lo vivo de lo inanimado no está clara. Es posible que cuando descubramos vida en otros planetas, el concepto de vida que tenemos cambie para siempre. Si es muy diferente a la nuestra, ¿cómo seríamos capaces de reconocerla? Puede que haya elementos universales en cualquier ser vivo. Podríamos llegar a la conclusión de que la vida no es más que información que se transmite en el tiempo luchando por la supervivencia. Como vivimos un tiempo limitado, necesitamos transmitir nuestro material genético para evitar la extinción. Puede que la vida sea la resistencia de los seres vivientes al aumento de su entropía local. Schrödinger escribió acerca de este tema, pero aunque él se acercó un poco al concepto verdadero de vida, falló. Porque si la vida fuera la resistencia a aumentar su entropía local, entonces toda la materia en este universo estaría viva. El orden y la complejidad solo son observables en sistemas macroscópicos. Pues a nivel microscópico, la entropía es fija. Es decir, está más desordenado. Pero cuando nosotros consideramos el orden de un sistema macroscópico, y consideramos su orden microscópico, descubrimos fácilmente que no existe una línea fronteriza entre lo macroscópico y lo microscópico. Entre lo ordenado y lo desordenado. Y entre lo complejo y lo simple. Tenemos por un lado, un universo que tiene una parte de caos explosivo expansivo, y de azar, o casualidad, de encuentros aleatorios de la materia. Pero por otro lado, ese mismo universo ofrece pautas o leyes que lo estructuran determinantemente. Ahí apareció en determinadas circunstancias la vida en la Tierra. Estamos en un universo que permite a seres como nosotros. Si las fuerzas fundamentales del universo, variaran aunque fuese un 0,0001%, la vida no podría existir. Quizá no se pudieran formar planetas, o las estrellas tendrían una vida más corta. Lo que nos hace plantearnos, que vivimos en un universo que permite nuestra existencia. Pero han habido más periodos en el universo, donde la vida no era posible. Quizá antes del Big Bang, nuestro universo era un embrión de otro universo. Pero el enigma de la existencia, tiene unos parámetros que desbordan la experiencia inmediata del hombre en el mundo. Evidentemente preguntarnos por qué existimos, es como la muerte. existimos, y punto. De otra forma no podríamos formular esa pregunta. Si en múltiples universos significa no existencia, siempre seremos conscientes en el universo, que tenga unas leyes determinadas y que podamos vivir. Aunque el tiempo no exista, o sea diferente al que conocemos. Aún así, no parece que el universo esté hecho para nosotros. Vivimos confinados en un pequeño planeta. El único capaz de sustentar la vida. El resto del cosmos parece vacío de vida. Estamos en una pecera. Más allá de ella, no existe más que esferas calientes de plasma. Mundos inertes de roca y gas. Procesos energéticos, supernovas, agujeros negros, radiaciones. Nada que indique que fue creado para nosotros. Parecemos más bien fruto de los caprichos de la naturaleza cósmica. Somos una nada frente al infinito, y un todo frente a la nada. Así que la ciencia nos saca de nuestro narcisismo antropológico e intramundano, para abrirnos las puertas, no se sabe si a un universo finito, o al infinito. Pero como surgió la vida, los seres vivos, incluso los organismos antiguos como las bacterias, son enormemente complejos. Sin embargo, toda esta complejidad no surgió perfectamente formada del caldo primordial, sino que, casi con total seguridad, la vida se originó en una serie de pequeños pasos en un medio líquido. Cada uno de los cuales se iba sumando a la complejidad que había evolucionado. Hasta que un día surgieron moléculas que podían hacer copias de sí misma. Las copias fueron creando características únicas. Las que sobrevivían al medio ambiente fueron creando más copias. Las menos adaptadas morían. La maquinaria de la vida y la evolución había empezado. Y esto llevó a los seres multicelulares como nosotros. No somos un solo ser. Somos seres compuestos por diminutas células y millones de microbios vivos con una evolución de miles de millones de años. Somos supervivientes en un planeta que nos ha permitido evolucionar a seres inteligentes. Capaz de hacerse preguntas, manipular herramientas y su entorno. Quizá en otros planetas no hayan tenido tanta suerte. Si nos ponemos a pensar en los millones de procesos y sucesos que deben ser posibles para que surja algo tan raro como un ser vivo, podemos imaginar que la vida es escasa en el universo. Pero vivimos en un universo tan grande que lo escaso se convierte en abundante. Pero ¿qué clase de vida podríamos encontrar ahí afuera? Nuestra forma de vida está constituida por cuatro elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Que son mucho más abundantes en la materia viva que en la corteza terrestre. El 97% de nuestro cuerpo tiene estos cuatro elementos. Prácticamente todo nuestro cuerpo está constituido de materia que provino de las estrellas. Pueden haber bioquímicas hipotéticas que emplean elementos distintos del carbono para construir las estructuras moleculares primarias y que se produzcan en solventes distintos del agua. Podrían haber seres de silicona, seres de silicio, boro, etc. Aún así, parece que el carbono es el elemento que mejor forma estructuras complejas. Podríamos definirnos como máquinas moleculares. Estamos guiados por algoritmos en nuestros cerebros. Se ha demostrado que ante determinadas situaciones, una persona reacciona de modo parecido. Y que las decisiones que tomamos, nuestro cerebro ya las ha calculado antes y ha enviado la orden. Es una ilusión creer que somos dueños de nosotros mismos y que tenemos control en la toma de decisiones. Quienes toman las decisiones son los circuitos neuronales, que en su trabajo por detrás del nivel de conciencia, hacen estas operaciones y finalmente mandan una decisión para que creamos que la hemos tomado nosotros. Es probable que no seamos otra cosa que títeres de nuestras neuronas. Las emociones dan color a nuestras decisiones. Tiene que ver con los procesos de todos los días en los que obtenemos recompensas. Cada vez que tomamos una decisión correcta, el cerebro nos da una recompensa en forma de dopamina. La dopamina regula la actividad motora. La motivación, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Al fin y al cabo, somos robots biológicos con emociones. Quizá hoy día, tomemos más decisiones de las que puede tomar una máquina artificial. Pero nada impediría en el futuro, construir un ser artificial, con capacidad para reproducirse y quizá incluso tener sentimientos. La única diferencia es que ese ser estaría compuesto por microchips y nosotros por células. Somos seres compuestos sujetos a algoritmos matemáticos de nuestras neuronas. La vida puede surgir de forma espontánea y evolucionar a organismos complejos. Esto ha quedado demostrado con algunos programas informáticos que simulan formas de vida en constante evolución. Como el llamado juego de la vida. El juego se desarrolla en un tablero, que es un universo, y se establecen reglas muy simples. Los píxeles son como células. Cada regla de este universo determina si viven, mueren, se reproducen y cómo evolucionan. Con el tiempo comprobamos que se crean estructuras complejas. Reglas muy sencillas pueden dar lugar a comportamientos muy complejos. Esto demuestra que de algo simple puede surgir algo muy complejo e imprevisible si tiene mucho tiempo por delante. Está claro que el universo es una máquina inmensa y asombrosa. Su extensión, su orden, su belleza y su crueldad lo hacen por igual impresionante. Aunque existimos en este rincón apartado de la galaxia, parece que el universo no fue hecho a nuestra medida. Tampoco es hostil. Simplemente es indiferente. Si te gustó este vídeo dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el Gmas y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico amigos. 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 Gracias por ver el video.